Instrucciones Recoja ortigas frescas, sin flores ni semillas. Recopile cenizas de madera sin tratamiento químico. En un recipiente grande de plástico, agregue 10 litros de agua de lluvia por cada kilogramo de ortigas frescas y cada kilogramo de cenizas de madera. Mezcle Cubra el recipiente con una tapa, que permita la circulación de aire, pero evite que los insectos entren. Deje que la mezcla fermente durante dos semanas, en un lugar cálido y soleado. Remueva la mezcla cada dos días, para favorecer la fermentación. Cuando la mezcla ya no emita burbujas, es señal de que la fermentación ha terminado. Propiedades En primer lugar, este fertilizante natural, es rico en nutrientes esenciales, como nitrógeno, fósforo, potasio, hierro, calcio y magnesio. Estos nutrientes, promueven el crecimiento de las plantas, al estimular la producción de clorofila, aumentar el tamaño de las hojas y fortalecer las raíces. En segundo lugar, este fertilizante, fortalece la resistencia de las plantas. Los aminoácidos, flavonoides y fitohormonas, fortalecen la resistencia de las plantas a enfermedades. En tercer lugar, este fertilizante es un insecticida y fungicida natural, contra insectos no deseados en el jardín. Antes de usar el purín de ortiga, es necesario filtrarlo, más o menos finamente, dependiendo de si se va a esparcir con una regadera o un pulverizador. Dado que es una mezcla muy concentrada, es importante diluirlo. Mezcle un litro de este fertilizante ecológico, con 10 litros de agua. El purín de ortiga se utiliza en primavera, cuando las plantas están en pleno crecimiento, o a finales de verano cuando las plantas están almacenando reservas para el invierno. El purín de ortiga se utiliza en la planta, cuando las plantas están almacenando reservas para el invierno. El purín de ortiga se utiliza en la planta, cuando las plantas están almacenando reservas para el invierno.